El riel está puesto encima del durmiente, entonces se coloca el clavo y hay unos machos largos que sobrepasaban el riel para que no topara el mango en el riel. Entonces ponía y hacía fuerza, tenía un trabajador y lo iba clavando, pero con un macho, así como a menos 30 centímetros de largo, que sobrepasaba el alto del riel. Así se clava antes, a mano. Uno a uno. Uno a uno.